Comenzamos ahora sí esta segunda parte de hecho en Mendoza con una firma que nos acompañó durante todo el año 2023 JCB Neumático, desde allí nos cuentan sobre los productos y sobre todo un balance del año que se fue pero pensando en las proyecciones para este 2024, estuvimos en su local de Chacras de Coria Hoy nos encontramos despidiendo al año, un año desafiante el 2023, nos hemos posicionado muy bien como gomería estamos muy contentos con el resultado, quisimos hacer hoy un brindis con amigos, productores y compañía de seguro con la que trabajamos como te decía anteriormente nos hemos consolidado como la empresa número uno de seguros en Mendoza eso es debido al trabajo arduo de día a día, tratamos de trabajar con mucha responsabilidad y por eso quisimos hacer un brindis hoy, despidiendo un buen año para nosotros pensando que el año que viene tendría que ser igual o mejor tenemos fe, tenemos fe de que puede pasar hace muy poco inauguramos acá en Chacra de Coria la sucursal que teníamos, que hicimos un traslado para estar un poco más cómodo, siendo una sucursal más grande y más que nada es agradecerle a todas las personas que trabajan con nosotros y que nos eligen porque en gran parte la gente que vino hoy o que está viniendo a brindar con nosotros es gente que elige nuestro servicio, por responsabilidad fundamentalmente en este año JCB mantiene sus tres sucursales en Mendoza, una en Costanera, la otra frente al mercado de Guaymallel y esta de Chacra es que ha sido la última que hemos inaugurado, reinaugurado digamos seguimos teniendo mucha presencia en la provincia, Buenos Aires es un punto fuerte para nosotros somos una de las gomerías más nuevas del rubro, del mercado en general pero hemos tenido un crecimiento y una expansión muy rápida como te decía anteriormente, somos la número uno hoy en compañía de seguro y somos una de las que más facturamos en general en todo, ya sea servicios, cubiertas agrícolas, cubiertas de camión vendemos a otras gomerías, tenemos franquicias que en Junín, en Mar del Plata en Ciudad de Mendoza que trabajan en conjunto con nosotros, proveemos de producto y tratamos de tener una, digamos un mayor acercamiento en cada zona de Mendoza, de la provincia la idea para el año que entra, que es el 2024 al comenzar sabemos que va a ser muy desafiante, sabemos que el cambio de gobierno y los ajustes que se van a producir van a generar un impacto en la demanda de los neumáticos pero queremos tratar de acercar a la gente dentro de nuestras posibilidades los mejores precios, nuestros mejores descuentos y nuestra mejor atención ante los desafíos, lo que nosotros tratamos de hacer es ponerle el pecho y tratar de que eso se transforme para nosotros en una meta a conseguir mantener lo que tenemos y aún así superarlo Bueno, la idea de esto era agradecerles a todos porque sé que en gran parte nos eligen cuando tienen la posibilidad cuando tienen la chance de poder elegir un prestador, nos eligen a nosotros que tiene que ver en gran parte con nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es difícil que se haga el 100% de todo bien que nos salga el 95, el 98 a nosotros nos sirve y creo que ustedes van a tener la comprensión de que ese 2 o 3% que nos puede salir mal no está en la mala intención, tratamos de trabajar con mucha responsabilidad y fundamentalmente lo que tenemos es un equipo excelente de trabajo o sea, esto no se hubiera podido lograr sin la gente que nos apoya que son los que están en el día a día, están muy comprometidos con nosotros ¡Gracias!